Hoy en una nueva edición de este espacio vamos a estar con el candidato a jefe de gobierno por el Frente por la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmut. Vamos a hacerle una nota en pleno tránsito de la ciudad, vamos a mostrar cómo fue la llegada a este acto donde va a terminar, va a ser el acto del cierre de esta fuerza política. Hemos estado hablando con Daniel Filmut sobre sus objetivos para qué tipo de transporte necesita la ciudad sobre los inconvenientes, las bicisendas, el metrobús, los subtes, todo lo que hace al tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a tratar el tema del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y por eso estamos haciendo una recorrida por la ciudad junto a Daniel Filmut. La Ciudad de Buenos Aires tiene 850.000 autos, pero todos los días entran del Gran Buenos Aires y en este momento, por ejemplo, hasta ahora tenemos 1.200.000 autos más. Entonces, el flujo del tránsito hay que mirarlo no solo por el tránsito que se genera a partir de sus habitantes, sino porque en la Ciudad de Buenos Aires entran 3.500.000 o 4.000.000 de personas por día, muchas de las cuales entran a través de su transporte particular. ¿Cuáles son las soluciones de fondo? Bueno, la solución de fondo es descentralizar la Ciudad de Buenos Aires. Si ese 1.250.000 autos entran al mismo tiempo, para el mismo lugar, es un embudo del microcentro, es prácticamente imposible de resolverlo. Entonces, la de fondo, muy a largo plazo, es que haya una descentralización mayor. Mientras tanto, lo que hay que hacer fundamentalmente es favorecer el transporte público. Cada transporte público ahorra muchísimos autos y este es el sentido del trabajo. Bueno, por supuesto, el subte es el transporte privilegiado en la Ciudad de Buenos Aires. Es una inversión muy fuerte, pero es, sin lugar a dudas, quien más resuelve la ecuación entre el número de pasajeros y el flujo de transporte. La verdad que el subte tiene que crecer. No es fácil porque no están hechos los proyectos, pero nosotros estamos planteando un programa integrado, de acuerdo a las leyes que ya votó la legislatura, de 48 kilómetros en 8 años. Como los proyectos no están hechos, el primer tiempo va a ser fundamentalmente de elaboración de proyectos y posteriormente nosotros vamos a ir tomando un ritmo importante. Respecto del resto de las obras, por un lado hay que hacer, sin lugar a dudas, la autopista La Ribereña, que va a estar, son 5 kilómetros, detrás de Puerto Madero, eso va a ayudar, son cerca de 100.000 autos que no van a pasar por el microcentro. Hay que correr el puerto en sus funciones de carga para el sur, para Ensenada, para Berizo, eso va a liberar de los grandes camiones a la Ciudad de Buenos Aires y generar una red de centros de transferencia en la periferia de la Ciudad de Buenos Aires o en las estaciones de tren del Gran Buenos Aires, a los efectos de que la gente deje el auto y llegue a la ciudad en transporte público. Por supuesto, seguir alentando el uso de la bicicleta, aunque cambiando de muchos lugares las bicicendas, algunas entorpecen más de lo que ayudan. Mientras escuchábamos a Daniel Filmus, ustedes habrán notado que lo que se puede avanzar es muy poco en mucho tiempo. Y en los últimos tiempos también hemos experimentado en la Ciudad de Buenos Aires muchas reformulaciones en cuanto a estos carriles exclusivos, en cuanto al redireccionamiento de calles, todas cuestiones que tienen que ver con la actual gestión. ¿Usted cómo evalúa el trabajo que se ha hecho hasta ahora y qué se puede trabajar en el sentido de que no suceda esto, que suceda menos, de que se avanza muy poco en mucho tiempo cuando recorremos una calle porteña? Bueno, cada medida merece un análisis particular, no es los cambios de mano porque hay que estudiar uno por uno y todos somos defensores de los carriles exclusivos porque justamente como planteaba antes queremos privilegiar el transporte público. Pensamos que no es una mala idea, a todo lo contrario incorporar nuevas formas de transporte como el Metrobús nos parece que es una idea importante. No creemos que hubiera habido que empezar justamente por la calle Convejusto, pero está hecho. Bueno, el Metrobús en realidad todavía no lo vimos, lo que vimos es un carril exclusivo ocupando mucho espacio de la calzada para los colectivos que ya antes pasaban por ahí, todavía no está el Metrobús. Pero nosotros, por ejemplo, en el tema del Metrobús pensamos que entre Panamericana y Retiro es necesario plantear un Metrobús y que hay avenidas anchas y hay condiciones como para hacerlo allí. Por supuesto lo pensamos, si es posible, eléctrico porque el tema del combustible es uno de los temas que esta ciudad tiene que resolver pensando en la sustentabilidad ambiental y en el calentamiento global. Son temas básicos que hay que tener en cuenta. Son temas básicos que hay que tener en cuenta.